Esta semana en Reporte 49, los mitos y la realidad de las funciones del Buró de Crédito es abordado en la plática que sostenemos respondiendo a las interrogantes que se hace toda aquella persona que al asumir un crédito es automáticamente registrada en un banco de datos, en muchas ocasiones sin conocerlo. Reporte 49. Jueves, 21 horas. Viernes, 8 horas. Sábado, 18.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos. Sábado, 18.30 horas.